y el otro peruano se fue para el otro equipo van a sapiarse hagámosle la historia gonzalo un huevo culiao verdad quien se llama nicolás hagámosle la historia ese le llamamos la historia al mic no se aguanta perdona el mic no se aguanta el mic no se aguanta el mic no se aguanta me va a mandar la historia mira mira donde va esta diciendo todos los de mi equipo se van por ahí vamos a dar la vuelta me van a dar la vuelta viste me dieron la vuelta putala weao no 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 ni ni no chale m Y yo con un O-B-M-P Y eso que debería tener la cabeza O sea, digo, si en reacción Va uno por el toncito, una bala Si No, te la puedo creer ¿Dónde estaba? O sea, no estaba escuchada en la parte de arriba Está en la parte de arriba, Gonzalo No, te va de ver ahí Te va de ver ahí ¿Cómo que lo que le diste? Ahí está Ahí está Ahí está Chetate Ahí está ¿Cómo pasa? Ahora, cámate Ahí me está, te me está Qué buena ¿Qué se llama el trocho? Me metigo Pura 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 No, nadie Sí, voy Es de la granada, fue bueno La granada, 180 No, 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 no Porque creo que me pilló la pared y tiré la mía No, no, no No, no, no ¿Dónde estaba? Lo destruyó Puey 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 Puey, le hechido de chica Puey 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 Uno por ti, atrás, atrás Dijo mía, está una bala No, hay otro bala Hola calor, hola calor Pero hubieras visto como me esponjearon los otros dos Hubieras visto Ese, ese se pasa para esponja Una balita ¿Y qué fue? Un callazo, no, lo maté Un callazo, la bola de calor y una balita No le he ganado igual Pero no Era normal Una unidad y qué Unidad y gelista para despliegue Si ganamos Pero ahí perdimos Estamos bien por encima Y una de arriba No, no estamos dando la vuelta ¿Dónde mataste la granada? ¿Cuándo la vuelta? Espera No sé Que ya estamos satiando Ya le pillé uno Toma Retrozar, retrozar Tengo una unidad y qué ¿Qué? ¿Qué? No, pero la verdad Guardala para la otra por si ver Si, si Oh, ya lo vi ¿Y ellos no? Toma ¿Qué? Ya ganamos los dos 50 puntitos El tiempo de la misión se acaba Hay una mina trampa 100 puntos Cuidado con el ninja Ah, yo pensé que lo tenía atrás Yo me estaba haciendo el ninja ¿No? No, no tenía atrás Puta, justo miro el marcador Mierda Justo miro el marcador Y aparezca Buena venga Buenas bajas Toma un competitive player Competitive player, no hay problema Y la Hulk Otra victoria para nosotros Y la Hulk Y tenía una unidad de higiene Jajaja Pero gente Y más encima le ganamos con un sapo en su equipo Si, un sapo Y nivel 1000 los cochinos Con la Hulk tiene el money Y esta se va para el YouTube Bien Y ahora vamos papá Tengo que subir mi hija de la Tengo que subir mi hija de la Tengo que subir mi hija de la